No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que me tuvieras amor y comprensión Cuanto todo era más bonito Y por fin lo triste de mi suerte Te sentí morir ayer Que tú eras de él Y que te necesito Acabo de perder Hiciste sentir por mí al lado Y sabías que todo me querías No me diste el daño que te hacía Mira lo que han hecho tus mentiras Y has dejado en ti todo estresado Y este es para mí el día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Te dije que esta vez Había encontrado Ese amor por mí Parezco raro Pero también fui Por mi burlado Por mi burlado ¿Por qué te dejas así? A tu lado Después Después de tanto amor De tanto dolor ¿Por qué me matas siempre que me miras? Porque llevas tanto a Brasil en vida Así yo, si yo nunca te engañé Nunca, como tú lo has hecho hoy Cuántas mentiras El día este es para mí El día más triste Puedes nunca esperar Lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Quedó ese amor por mí Tan esperado Pero tan vivir Por ti, por ti, por ti 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 Por ti, por ti, por ti, por ti